Compañeros, en Madrid, Arantxa ya sobre la pista central de Flash in Middle, el Estadio Arturás, y con los datos de lo que ha conseguido en el US Open en todos, Arantxa, y lo más cercano es que este año, hasta llegar aquí a esta tercera ronda, eliminó en la primera a los Arantxa Sánchez Vicario y Patti Smitter en cinco ocasiones, tres victorias para la española, dos para la suiza, y la última vez que se vieron las caras precisamente esa que... ...pero si acierta a crearle problemas, le puede hacer daño a una nerviosa Patti Smitter. Primer remate, ganador de Arantxa Sánchez Vicario, pincenada. Se ha querido ganar el punto, buscar la línea, no había necesidad de tanto. Treinta a quince. Ella aprovecha cuando la bola se queda un poco corta, y sobre todo si bota, para atacar. Pero si Arantxa la sabe tener un poquito lejos, como ha hecho ahora. Seguro. Si Arantxa sabe tenerla un poquito más lejos, si no dejar que la bola bote tanto, Patti Smitter tiene muchos más problemas. Quince a cero. Pero Arantxa no le ha gustado para nada. Ella es así. A la segunda gana el punto Arantxa Sánchez Vicario. Un punto bien jugado por parte de la española. Quince iguales. Tocó lo justo la línea, la bola de Arantxa, que también tenía sus complicaciones para levantar. Lo jugó muy bien porque era... Guau. Quizás debía haber subido a la red antes. Hubo un buen golpe y una oportunidad. Ahí está Barantxa para golear. Cuarenta, quince. Segundo saque directo y el juego también para Arantxa Sánchez Vicario. Dos, dos. Tocó lo justo la línea, la bola de Arantxa Sánchez Vicario. Tocó lo justo la línea, la bola de Arantxa Sánchez Vicario. Primero y seis, tres líder. Treinta, quince. En ningún momento y han fallado dos golas importantes y sin confinada. Tocó lo justo la línea, la bola de Arantxa Sánchez Vicario. ¡Qué bien Arantxa! Aguantó, voleó y además lo hizo con inteligencia contrapié. Cuarenta, treinta. Tocó lo justo la línea, la bola de Arantxa Sánchez Vicario. ¡Qué bien! ¡Qué gran resta! ¡Cero quince! Pero ahí ha jugado de revés. A su hermano atentísimo en ese palco familiar en la esquina izquierda, justo de la posición que tiene ahora mismo Arantxa, para ustedes en la esquina superior derecha de la imagen. Y debe ser del equipo de Van Gaal, ¿no? Sí, muy de naranja. Ahí va. Bien, ahora Schneider desde dentro de la pista. Treinta, quince. Estaba bien posicionada Schneider y tenía poco hueco Arantxa. Muy bien. Treinta, quince. Ahora se ha tomado su tiempo la jugadora. Buen punto ahora de Níder. Pince iguales. Bueno, pues si la Suiza está dispuesta a abrir ángulos, Arantxa también sabía hacerlo. Cuarenta, treinta. Qué dejada tan buenísima acaba de hacer. De esas que dejan huella en la rival, porque te pegas una carrera tremenda va a perder el punto. De ese paralelo si entro, iguales. Y de qué forma, qué magnífico golpe acaba de realizar. Desde tan lejos es difícil sacar puntos ganadores. Vaya golpe después de un saque que ya alejó todo lo que pudo Arantxa. Estás muy perdido. Muy bien. Cero treinta. Ahora sí volvió muy bien Patry Schneider con la raqueta en frente de ella. Tercera eis. Creo que eso hizo antes también. Sí, sí, es el mismo camino. La pelota, por eso el fallo. Arantxa buscando esos golpes largos. Pero quien ha encontrado la forma de poner la pelota lejos de la raqueta... La contamos, ha aprovechado tres de las cuatro anteriores. Estas bolas bajas no le gustan nada a Schneider. Comete errores, vamos a ver. Muy corto el globo, cortísimo. Arantxa se vuelve a quejar de algo que no le ha gustado. Muy bien, Arantxa. No se puede hacer mejor. Corrió de un lado a otro de la pista... Treinta iguales. Se ha liado a palos. Las paredes frisas. Se sigue funcionando el intercomunicador bastante bien. Cuando saldría despejado llega alto y claro. Roger, que dirían aquí. Muy bien, muy bien Arantxa. Juego de la española que ni siquiera esperó a los errores de la Suiza. Se fue ella por el punto y lo consiguió. 5-2. Misma situación que en el set anterior. El servicio de Arantxa Sánchez y Cario. Lo va a cometer el Patio Schneider, que va a seguir pegando a la bola. ¡Qué bien! Ahí estaba esperando Arantxa para ganar el punto. De clase de turno le está dando hoy Arantxa a la jugadora Suiza. Un T-0. Ya ven que no hace falta potencia a veces para ganar. La cabeza también cuenta ahí. Arantxa a veces tiene muchísima cabeza. Muy bien, muy bien. No, no. Está como diciendo, bueno, a ver si me voy de aquí porque ya no tengo nada que hacer. 30-0. Muy bien. Otro calco del punto anterior. Muy bien, Arantxa. Acabó. Ha engañado completamente. El gesto de triunfo de Arantxa Sánchez y Cario. 6-2. 6-2. Una hora y dos minutos. Arantxa Sánchez y Cario. Primera en colocarse en los octavos de final en el cuadro femenino. Antes de que llegue la cita con el atletismo y la Golden League, que ya se acerca a su final. Y está muy interesante. Eso se lo contaré a nuestro compañero José Luis López a las 7 y media en punto. Mientras, sigan disfrutando de la programación de Canal Plus. Y nosotros volvemos esta noche. Una hora y dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!